Encuentro informa. Exigen a Edil de Juchitán transparentar recursos. Un día después de que la alcaldesa de esta población ismeña, Gloria Sánchez, aseguró que los gobiernos estatal y federal habían abandonado prácticamente a medias las labores de reconstrucción en su municipio tras los sismos de septiembre, el gobernador Alejandro Murad demandó a la concejal divulgar públicamente el monto de los recursos que el ayuntamiento a su cargo ha destinado a la contingencia. El mandatario afirmó que tanto el Estado como la Federación han canalizado diversos montos a esa zona para coadyuvar con las labores de recuperación. Refuta Edil a gobierno. Asegura Gloria Sánchez que los han dejado solos. La presidenta municipal de Juchitán reiteró que las autoridades estatales y federales abandonaron a la población desde diciembre pasado, sin concluir las labores de demolición y de acarreo de escombros a las que se comprometieron días después del terremoto del 7 de septiembre. Solicitan a Federación padrón de damnificados e informe de recursos ejercidos tras sismos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió ayer a las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Hacienda y Gobernación, un informe sobre los daños totales, los recursos presupuestados y ejercidos, donaciones, su destino y las acciones de fiscalización del gobierno federal para atender a los damnificados por los terremotos de septiembre pasado. Entrega a Murat equipo táctico, uniformes y vehículos a policías. En el marco del Día del Policía, el gobernador Alejandro Murat reconoció el esfuerzo y trabajo que realizan los elementos de seguridad para mantener la paz y el orden en Oaxaca. Encuentro informó